¡Suscríbete al canal! Si vos me tomás de la mano y no me sueltás, voy a darte todo lo que vos pides. Dejo esto acá, espérame. Es muy importante, ¿eh? Amor. Vos no podés meter una mina en ese motorhome. No podés, ¿por qué meterla como en nuestra propia cama? No, no es el mejor momento. Nos vemos, chau. Mariano, te juro que te la vas a ver muy oscura, ¿no? Me cortés. Chau. ¿Tu ex? Sí, por Dios. Qué difícil, ¿ves? Me prometés que no me vas a fallar esta vez. Prométemelo, yo necesito seguridad. Me lo prometés. Yo te la voy a dar, yo te amo. Con locura. A vos te amo. ¿Vos decís que eso está bien? ¿Qué cosa? El fuego. El fuego sí está perfecto, mirá. Me da miedo que provoquemos un incendio. No, no es exagerar. Bueno, lo podés controlar entonces. Yo controlo el fuego, pero de una manera increíble, sí, por supuesto que sí. ¿Por qué sabés tanto de todo esto? Fui boy scout. No te rías. Fui boy scout cuando era adolescente y uno de los mejores boy scout que había. Ah, mirá vos. Sí. ¿Y qué más sabés hacer con el campo y todo esto? De todo. Pero tengo una virtud genial que juego al ajedrez. Fui campeón nacional de ajedrez en el secundario. Salud. No te rías. ¿Por qué te estás riendo de mí o de la situación? Mirá Grecia es que inventas el ajedrez y no tiene que ver con nada. Me parece una actividad muy sexy el ajedrez. Un hombre jugando al ajedrez. Debe ser algo muy sexy o no. No es sexy para nada. No es sexy. Para mí no es sexy. No es sexy. Ahí está. Es ese. Muy bueno. Eh... Vamos. Vos quedate un segundito acá. Qué suerte. ¡Policía! ¿Qué pasó? Ah, es por el fuego o lo podemos apagar, ¿eh? Sí, se puede apagar. No hay problema por eso, ¿eh? Tania. Simón. Hola, Mariano. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué es esto? Muchachos, recordemos la zona. Me parece que... ¿Qué es esto? Una casualidad, me parece. Acá la señorita denunció un robo de un motorhome y un secuestro. Por eso nos derivaron a la brigada. ¿Un secuestro? ¿Pero vos estás loca? No, 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 loca no. Acá loco sos vos. ¿Y sabés por qué? Sí, porque este motorhome es mío. Lo compré yo con vos. No, no, no. Y vos ahora estás acá usándolo. Cuando yo te dije explícitamente que no te lo llevaras. ¿Te lo dije o no te lo dije? ¿Pero vos estás loca? Es de lo que pasa el motorhome. ¡Ojo cómo me hablás! Porque el señor policía acá te mete preso. ¿Qué señor policía? ¿Qué estás diciendo? Lo metés preso o no. Bueno, bueno, pará, pará, pará. Tranquilicémonos. A ver, vos denunciaste el robo de un motorhome. Sí. Sí, oficial. Sí, sí. Yo lo que le expliqué cuando hice el llamado es que cuando llamo a este sujeto, escucho una NN femenina y realmente me asusté mucho. ¿De qué te asustaste? Pensé lo peor. ¿Qué pensaste? ¿Te das cuenta que estás loca, que tengo que meterte en un psiquiatra, por favor? No, me digas más loca, vos. No me digas más loca. Mariano, Mariano, pará. De verdad, pará. Dale. Discúlpame, ¿vos los conocés a ellos? No importa si los conozco o no. ¿Usted los conoce? Tuteame, está todo bien. Explícame bien lo que pasó. Vos denunciás y decís que hay una persona en peligro. Oficial, le reitero. Yo llamo por teléfono a Mariano, escucho una voz femenina y realmente pensé lo peor. ¿Sabés qué pasa con vos? Que estás mal de la cabeza de verdad. ¿Vos sabés que sos? Sos un ladrón. Pará, pará, el motorjón también es mío, Cecilia. Pero ¿por qué tengo que discutir con vos de esto acá? Ladrón y traidor. Bueno, 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 bueno. Pará, pará, ya está. O nos tranquilizamos, empezamos a hablar bien o terminamos todos presos. Hasta yo me meto en la celda. De verdad lo digo. Traidor. Perdón, ¿qué haces acá? Estoy esperando que me agradezcas. ¿Que te agradezca qué? El haberte abierto los ojos y que te des cuenta de la clase de persona que es. Manuelito. ¿Y vos en serio creés que me abriste los ojos? Te vi la carita que tenías cuando los viste abrazados con Rocío. ¿Y eso que no escuchaste lo que decías? No, no escuché y tampoco me interesa. ¿No te interesa? No, no me interesa. Dudaste. Te vi. Dudaste, Leo. Sí. ¿Sabes qué? Sí. Dudé. Pero fue un impulso, nada más. Porque al final me sirvió para darme cuenta del hombre que tengo al lado. Es el hombre que amo y en el cual confío. ¿Soy clara? Bueno, perfecto. Vos seguís confiando. Así te va a ir. Y no te olvides que mientras vos confiabas, él se acostaba con la mujer de su mejor amigo. Mirá, eso es el pasado y para mí queda en el recuerdo. Nosotros con Manuel miramos para adelante. Es lo único que nos importa. ¿Como los caballos? No. Como la mujer que soy y con el hombre que tengo al lado. Dale. Ah, y un detalle. Esta noche ocupate vos del bar. Nosotros no podemos. No puedo, tengo compromisos. Lo siento, tendrá que estar cerrado entonces porque es nuestra despedida de solteros. Pásate todos los límites. No, todos los límites. No, me falta un montón. ¿No te creí capaz de semejante cosa, la verdad? ¿Qué, capaz de qué? A ver, ¿qué? ¿De decir la verdad? Sí, dije la verdad. ¿Qué es verdad? Si vos sabés que yo no me robé el motorhome. Mucho menos que secuestre a una persona. Bueno, lo sé ahora. No lo sabía cuando hice la denuncia. Simón, por favor, esto es ridículo. ¿Vos sabés que Mariano no es peligroso ni robó nada? ¿Y qué querés que haga si la ex lo está denunciando? No sé, hace algo este operativo. ¿Está a tu cargo o no? Está bien, pero a ver. Yo no puedo hacer nada. ¿Me explico? Hay una fiscalía en el medio. La mina hace una denuncia, por eso nos derivan a la brigada. Está bien, pero vos te das cuenta que esto es un invento. Claro que sí. Pero yo necesito pruebas. ¿Está bien? Hay una fiscalía en el medio. ¿Entendés? No puedo volver y decir, no, me pareció que la mina es una despechada y le quiere arruinar la festichola al ex. ¿Festichola? ¿Por qué no te aguardás lo de la festichola, Simón? Bueno, me lo guardo. No puedo hacer nada. Si la mina no retira la denuncia, yo no puedo hacer nada. O sea, ella la retira, yo me voy y vos se dedica a tu festita revolta. Bueno, basta, no seas pisado tampoco. No soy pesado, pero no seas terca, no puedo hacer nada. Te lo juro por Dios, no puedo hacer nada. Ok, o sea, ¿esta mujer tiene que levantar la denuncia y ya está? ¿Se termina? Claro. Para vos, por lo menos. ¿Qué tenés ahí adentro de la bolsa? Ah, me sorprendo de mí misma. Ya te vas a enterar. No te tengo. Pará, vamos a lo importante. El stripper. ¿Qué onda? ¿Vas a ver un stripper? ¿Cómo me estás jodiendo? ¿Cómo no va a haber un stripper? Es una despedida de sortera. No me gusta. No me gusta, te lo estoy diciendo en serio. Todavía, yo lo puedo mirar, pero no me hagas acercarme, ni subirme, ni tocarme. No, no, tocarme un poco, eh. No me gusta, me hagas tocarme. ¿Te muestro? Pará, también adentro, que no mostrar. Morite. ¡Conejita! ¿Ves? Ahí va. Esta es la onda que necesitamos. Ah, bueno. Muy bien. No, sí, está bien. Es una despedida de sortera. Ojalá que le pongas esta onda también a la noche, ¿no? Bueno, ya no voy a ir, eh. No voy. ¿Cómo que no vas a ir? No, chicas, no. No, no me siento bien, aparte, parada. Dale, sos la única que le pone buena onda y no vas a ir. Bueno, chicas, no tengo buena fiesta, no estoy parada. Igual vas a ser re tranquilo. No, no, soy el dos. Re tranqui, un stripper y nada más. Igual también si es por Taña, no te preocupes porque no va a ir. No, es que no es por Taña. Es por mí, no. No, yo no. No, Darío, vení. No, chicas. Bueno, pero si te arrepentís, llámame. Sí, sí. Ya me cambié. Lo que sí me ocurrió. Que ya que tenemos... Esta es un paraleo, mirá. Ya que tenemos las orejas, pudimos como organizar un juego de tipo agarrar la zanahoria con la boca. Sí. Bueno, ya está, Cecilia, terminemos con esto, por favor. Ya está. Estás actuando como una mina despechada. Es horrible lo que te toca hacer. De verdad te lo digo. Tenés que entender que entre nosotros dos ya no pasa nada. Ay, María, no sabés que lamentablemente entre vos y yo vos sabés que siempre va a pasar algo. ¿Lo sabés o no sabés? Bueno, está bien, si querés pensarlo así, pensalo así, está bien. Pero vos y yo tenemos que hacer nuestra vida por separados, ¿sí? Vidas separadas, perfecto, vidas separadas. Perfecto, pero no en mi motorhome. Terminá con el tema del motorhome, te lo pido, por favor, de verdad. Hace 40 minutos que estamos hablando con el motorhome. Cortalo por la mitad, te quedás con la parte adelante de vos y yo me quedo con la parte. Chicos, 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 chicos. Ey, 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 ey. Bueno, ya está, tendríamos que ir resolviendo porque nos tenemos que ir, estoy perdiendo el tiempo acá. Bueno, ¿se los va a llevar o no se los va a llevar? No es tan simple. ¿Cómo que no es tan simple? Yo hice una denuncia, me la tomaron y bueno, para algo vinieron, ¿no? Eh, mentiste, hiciste una falsa denuncia. ¿Mentí? Falsa denuncia, discúlpame, pero eso que está ahí es mi motorhome. Claro, pero en los papeles también él figura como dueño. Y ella vino por voluntad propia, lamentablemente. ¿Perdón? Nada, eh, tenemos que terminar el tema acá. Sí, bueno, no sé cómo lo van a arreglar, ¿sí? A ver, espera. ¿Me podés escuchar? Sí, te escucho. Escuchame bien. Tenés que levantar la denuncia y terminar todo acá. No pienso levantar la denuncia, discúlpame. Es que no estás entendiendo, tenés todo para perder. ¿Todo para perder? Todo para... Te hace una denuncia por injuria, por falsa denuncia. Son de uno a tres años. Bien. Tenés todo para perder. Qué bien, o sea, él se lleva mi motorhome y la que va a presa soy yo. Divino, qué país. Escuchame, te lo digo de verdad, no sé si soy yo el que te lo tiene que decir. Yo soy de la brigada, no tengo nada que ver. Para mí vos te tenés que asesorar con un abogado y terminar acá. Terminar acá, tenés todo para perder. Yo por mi parte lo dejo en la nada esto. Te equivocaste, tuviste miedo, lo dejo en la nada. Pero vas a perder vos. Terminá acá. Bueno, está bien. Chau. Esto no queda acá, ¿eh? Y a mí. La verdad no sé cómo pedirte perdón. Está todo bien. No, no está todo bien. Siento que me estoy volviendo loco. Va, que me va a volver loco. Es todo el tiempo así, todo el tiempo así. Ya fue, ya estoy. No me des más espiroso que yo estoy. ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Llegaron los chonis! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá, acá! ¡Acá, acá! ¡Acá, acá, acá! ¿Por qué tiene que ser el primero? ¡Acá, acá, acá! ¡Acá, acá! Es la técnica que tiene Yayo para hacer los chonis. Claro, vos tenés que son para este colobites. Para que parezca Londres, viste. Para que cuando lleguen las chicas se les llene de un mito la parada. ¿Cómo está el tema de las chicas? ¿Bien? ¿Ya está lo de las minas? Papá, cuando Kiko... Cuando Kiko... Cuando Kiko... Dale, Kiko. Cuando Kiko termina de hablar, ya terminó la despedida del soltero. Está con el tema de la traba. No te pongas así. Está con el tema de la traba. Tomate la pastilla. ¿Con qué traba? No me digas que son trabas. No. Se traba él. Se traba él. ¿Cuántas son? ¿Cuántas chicas hay? Bueno, yo me cargué de... ¿Puedo terminar de hablar algo? Dale un chorri. Dale un chorri porque este está desesperado que no morfa. ¿Y? Somos cinco. Tengo seis chicas. Una de sobra, ¿sabes para qué? El muleto. Para hacer las ensaladas. Para hacer las ensaladas. Eso está bien. Menos machista lo tuyo. Eso, ¿sabes cómo es? Tocás, jugás y divertiste. Pa, pa, pa. Tomás vos, dámela a mí y la vamos a pasar. Está quemado eso. Che, ¿qué te pasa? No, está empezado. Lo que es quemado. Esta es la técnica del chayo. Fantástico. Es una técnica media yan que se me arrebataron. ¿Por qué te estás desesperado? ¿Por qué te estás desesperado? Apagá eso, mire el humo que hay. Vamos a chupar, eh. Vamos a chupar, eh. Salud, muchachos. Dale, dale, brindá. Dale, brindá. No seas mala onda. Dale, se te casan a la mina. Tomá. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Está con frío. ¿Qué pasa? Está movilizado porque me caso. Pará, pará, pará. Quiero decir algo. Quiero decir algo. Que lo de la chica está todo bien, pero eso que dijiste que ibas a traer la parte de la chica y todo, no lo cerraste al final, ¿no? No, porque ¿sabes lo que pasa? El circo estaba cerrado. No pude ir a hablar. No, por eso a mí no me gusta. ¿Qué vas a hacer, la mujer de barbuda? No, dos enanitas. Divina. No, 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 no. Vamos a hacer las cosas. Vamos a ir casando. No quiero ser, de verdad. O sea, cuídame. Yo voy a chupar y vete a mirar mal. No, no, en serio. No, no. Yo pensé que iba a tratar al hombre bala, a alguno de esos. La chica, ¿no? ¿De qué cojo? Yo quiero un pato con lena. Pará, pará, pará. Yo quiero decir algo. A este cuando atajaba le decíamos al hombre bala. Cada vez que se tiraba, se tiraba así. No, no, no. Siempre con el tema del fútbol. Y Quintagrassi, ¿te acordás? Se miró Quintagrassi. ¿Te acordás, Quintagrassi, nos agarramos con el caballo? Boludo, que tenía los pantalositos que parecían de Tarantini apretadito en el culito, ¿te acordás? Como comía trapo, por favor. Tomá. Así está. Dale, de comer ese pantalito. Así está, va. Así está. Así está, Flavio Mendoza. Mucho, eh. Ojo a ese culito, eh. Ustedes son mi familia, quiero agradecerle. Ustedes son mis amigos. Salud. ¿Y a este qué le pasa? Vamos. Buenas, buenas noches. Que lleguen las pibas. ¿Dónde está el Mr. Heavy? Yo quiero decir algo, quiero decir algo. Con la comida en aerosol me tiene podrido ya. Te juro, por Dios. Es increíble, boludo. Siempre tiene que notar. Che, no está tan bueno el lugar al final. ¿Qué no está tan bueno? Regál a vos en la próxima. Bueno, ¿y qué es vos? Vaya, callate. Es una antipática. Ya, ¿cómo podemos hacer un trago así? Ah, otra más. Otra más. Otra más. Poca fruta. Siempre existe trago. ¿Qué está diciendo? Vamos a bailar. Ya fue. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Todas a bailar. ¿Ya estás borracha? No. No te creo nada. Vamos a bailar, dale. Bueno, un poquito, nada más. ¿Cómo va el viaje? Dale, Barbie, por favor. Cortá ese teléfono ya. ¿Puedes callar? No, es un poco complicado porque cayó Simón con la brigada. No, que me está molestando. No te escucho. ¿Qué pasó? No, la ex de Mariano hizo una denuncia. Para que las chicas no me dejan escuchar. Para que las chicas no me dejan escuchar. Para, ¿dónde estás? Dale, mena, dale. En un boliche. Ay, por favor, qué ganas de estar ahí con ustedes. No me pasás con Leo que la quiero felicitar. Ay, está divina, no sabes. Mirá, hablá con ella. Leo, querés hablar con Cania. No, Lena, quiero bailar. Bien oído. Bueno, Primita te dejo en volvere en España. ¡ Parkinson deben. Dale, dale que ya arranca yo. Dale que arranca. Dale. Dale, aaaaaaaah. ¡Holfe! 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 And thermales. ¡Holfe! 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 And thermales. ¡Gracias! 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 ¡No! 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 Hice mucho ruido. No, para nada. ¿Quieres un té? Dale. ¿Estás bien? Sí, bueno, estoy un poco cansada nada más. ¿Cansada nada más? ¿Tenés una carita? No, que hoy es la despedida de soltero de Leo y Manuel. Sí, sabía. Sí, yo también sabía. No sabía que me iba a pegar así. ¿Te veo mal? Bueno, no es que todavía me pasen cosas con él, no es eso, pero... Sí, me hace pensar y me doy cuenta que me equivoqué en un montón de cosas. ¿Por qué decís eso? Porque la traicioné a Leo, que era mi amiga y... No sé, tampoco es que tengo tantas amigas. Bueno, nosotras estamos empezando a ser amigas. Gracias. No, y con Simón y Manuel también. Ellos ahora están un poco mejor, pero siento que hay algo que se quebró y no va a volver a ser igual. Y es mi culpa, es eso. No, no digas eso. Es que es así. Buenas. Hola. Mami. ¿Llegué más de un momento? No, no, al contrario. Nos dejó hablar a ustedes. Permiso. El frío que hace afuera no sabe lo que es. Sí. Ve a ver pingüinos acá, te juro. Pero mirá lo que conseguí. ¿Chocolate? Está muy bien. ¿Qué? No quiero yo. ¿Cómo no quieres, eh? Solo que caminé para conseguirlo. Pero no tengo hambre. ¿Qué pasa? ¿Hace frío? Sí. Hace frío. Hace frío. Sí, supongo que serás un poco rara por lo que nos tocó hoy, ¿no? Sí. Perdón, pero yo, o sea, es que quedé como rarísima y no sé. ¿Qué? No sé. Perdón. ¿Dónde está el tarado hoy? Ahí, ahí está. La bola uno por dos. ¿A qué no? Sí, sí, mamita. Te hago de todo menos supa porque pesás como 90 kilos. Escuchame. Bueno, 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 mamita. Un beso, beso, beso. Yo también. ¿Ves? No viene. ¿Cómo que no viene? Me ganó la pu... ¿Cómo que no viene? Y bueno, la más grandecita tenía 68. De hecho, se cayó, se rompió la cadena, la están cuidando las otras dos. La boca también se rompió porque por ahí... Che, con las abuelas, pará. ¿Cómo, abuela? ¿Dónde llamaste un jerárquico para mí? Llame a Gladie, a mi amiga. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Y yo qué sé, hay que salir... ¿No hay otro lugar? Ya sé, llamo al mago, al mago sin dientes. Sin dientes te vamos a dejar a vos. Te contamos. Lo único que tiene que hacer en la despedida de soltero, no lo sabés organizar ni un truco gallo, sabés organizar. El choripán me lo como yo. No, dejáme el choripán, che. Ando a preocuparme, ¿me contás qué te pasa? No me pasa nada. Sí, algo te pasa, Robo, contámelo. No importa, nada. Bueno, ¿sabés qué? Lo dejo porque me lo vas a terminar contando igual. ¿Ah, sí? ¿Por qué decís eso? Porque te conozco, Robo. ¿Vos no vas a ir a la despedida de Manuel? No. No, no tengo ánimos para una despedida de soltero. Aparte ya cubrí mi cuota anual de despedida de soltero. Ya está. Pero están mejor las cosas igual, ¿no? ¿Mejor que cuándo? Bueno, no sé qué antes. Sí. Sí, bueno, sí. A ver, estoy viviendo en la casa de Manuel. Mejor están, pero qué sé yo. Sí, pero no se me hace sentir mal que ustedes estén así. Siento que es mi culpa. Bueno, con Leo lo mismo. Hice las cosas mal. Le arruiné todo a ella, ¿no? Arruinaste todo. Me parece que vos no arruinaste nada. Sí, Simón, arruiné todo. Pensé en mí nada más. Fui egoísta. ¿Sabés qué? Creo que llega un momento que uno tiene que parar con la lagrimita. Hay que parar. No entiendo por qué me dices. Que me parece hasta... Si me apurás, fácil tu postura. Y ya está, o sea... Fácil que te quedes ahí llorando diciendo arruiné todo. Ya está. Bueno, es lo que siento. Ya está. Si no te gusta, lo lamento. Porque no pasa por si me gusta o me deja de gustar. No pasa por eso. Sino que digo... A ver... Arruiné todo. Nada. No hay culpables. Hay responsables sobre las cosas. Ahora, de cómo esté mi relación con Manuel, es una responsabilidad mía y de él. No tuya. Yo me siento culpable. Llega un momento de tenés que dar un paso para adelante. Tenés que dar un paso para adelante e ir. Vos querés recomponer las cosas o ayudar a que se recompongan las cosas, las relaciones. Bueno. Tenés que dar un paso para adelante. Y acompañar a la Leo en su día, en su despedida. Tienes que estar ahí. Ayudando a que se recompongan las cosas. Ella no te invitó. Sí. Bueno. Ella dio un paso para adelante. Tenés que darlo vos. Ahora lo tenés que dar vos. Sí, tenés razón. Bueno, me voy a ir al bar. Porque me dijeron las cosas ahí, el teléfono ahí, la voy a llamar. Muy bien. ¿Cómo es? No entiendo la imagen. Esta es la misma. Tienes de cachetes cremosos cuatro. Esta chica hizo 182 películas. Ya se retiró. Ahora tiene un programa infantil. Se llama Los Secretos de Christie. Sí, boludo. Buenísima. ¿Vos sabés cuál es la capital de Groenlandia? No. ¿Cuál es? Sabés más de trola que de geografía. Eso, boludo. Vido Casca o Sofóbic. Eso es los ocho salones. ¿Por qué me venís a preguntar? ¿Una despedida de soltero? Pongan un poco de ánimo también. ¿Qué lee acá? Este, Casca. La Fauci. ¿Qué está leyendo? Che, me cayó mal el último chorizo. Che. El último, el comete de 16. ¿Qué está leyendo Poncharello? Bajo, boludo. Es de Estrada. ¡Poncharello! Vamos con los chips. Che, pará. Pará que si se enoja, saca el arma y empieza a pegar un par de tibes. ¡Ah, qué bien! ¡Me nomen lo he venido! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 Hacé una de vuelta chocolatada, hacía una de vuelta chocolatada, Julián. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chupa! Quiero decir algo, lo único que puedo hacer en mi vida es chupar porque si me tengo que dedicar a... Como ella, que chupa. Si tengo que pensar, la despedida que me armaste, che, muchas gracias. ¿Qué estás? ¿En la biblioteca? ¿Qué sos? ¿Sale Ortiz ahora? ¡Fasta! ¿Qué? A ver, ¿qué? Dejá de besarme, dale. Porque te queremos, Julián, te te borraron. ¿Qué estás en policía, papá? ¿Estás en policía? Queco, queco, queco. Queco, pará. Presidente, vos me prometiste un burro, enanos. ¿Cómo un burro? ¿Dónde está todo eso? ¿Qué te lo prometiste? No está la chica, andá a buscar a la chica. ¡No está la chica! Andá a buscar. Pará, dejáme pedirle perdón a la joderá. Está bien, está bien. ¿Se te ve la nada? Está bien, está bien. Andá a buscar a la chica. ¡Voy a buscar! ¡Voy a buscar! ¡Se debe de la raya, teo! ¡Dejá de chupar! ¡Dejá de chupar! ¡Te vas a romper todo! ¡Cállame a la chica y dejó chupar! ¡Qué cagada que cerraron en el listo al par! ¡Ey! ¿Qué? ¿No? ¿Mentira? ¡Llegaron! ¡Llegó una! ¿Quién llegó? ¡Skate! ¡Oh, pará! Pará, estás fofo. Chicos, la próxima son las tortugas pinjas. ¿La ve esa? ¿Desde esa Argentina? ¿Mailán? ¿Ese filmó? ¡Oh, pará! ¡Pará! ¡Peniculas porno también! Pará, te prendo fuego a la cabeza. Pará. ¡El sillón! ¡El sillón! ¡Uy, qué corrom! ¿Qué corrom! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Quiero estar solo, porque son patéticos. Somos fracasados todos acá, mirando un codificado. Y tratando de hacerme sentir que va a tener una despedida. ¿Qué querés que pongamos los pastores? ¡Vos se tenés que estar feliz! ¡Es la noche! ¡Que se case un amigo! ¡Walter! ¿Le puedo pedir un favor? ¿Quién es Walter? ¿Y su órgano? ¿Le puedo pedir un favor? Sí. A su casa, quiero estar solo. Dale, Manuel. Nos queda acá un poco. Manuel. Pero no quiero. Manuel. Manuel. Dale, ¿quién va? Vaya, alguno que vaya. ¡Andá vos! ¿Andá vos? Sí, pero no. Andá, Poli, vos que vos te gusta. Dale. Hacenle un multa también. Ahora, recole, mira. Dale, Keco. ¡Para lá! ¡Sentate bien, poludo! ¿Qué hacés? ¿Eh? ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? ¿Te estás chupando? ¿Jean? No. Eso es una... No, no quiero. No quiero. ¿Estás bien? ¿De verdad? Gracias. ¿Por qué? Porque estás siempre conmigo. Bueno, te doy. Vos sos... Vos sos mi verdadero hermano. Vos nunca me fallaste, vos nunca me vas a fallar. No hubiera podido todo lo que me está pasando si no te hubiera tenido a vos al lado. Somos... Somos basura, somos una manga de fracasado. ¿Por qué? Sí, no... Y no... Y no la bomba. Dios mío. Esto obeso, porque él cree que bajó. Me dice otro día... Bajé medio kilo, subiste, gordo. Bueno, pero... Nunca atajó. Nunca. ¿Sabes las veces que yo supe que tu vieja, que en paz descanse? Hablaba con los rivales, decía, ataja bomba. No pateen al arco. Pero era feliz, él. Es un infeliz. Bueno. Mirá lo que es Keco. Es un muñeco. ¿Qué es? ¿Qué hay problema, Keco? Nunca tuvo una mujer en su vida y él cree que la va a tener. Era hoy. ¿Dónde están? Ni pagando la puede tener, ¿no? Bueno. Esos son mis amigos. Los amo, ¿eh? ¿Yayo? Mirá, Yayo. Yayo. El fracaso, o sea, el fracaso caminando. El barrio, el país sabe que es cornudo. El país dice, mirá quién va. Corneta. Pum, corneta. Acá no lo sabe, capaz. Él lo sabe, se lo dicen en la cara. Bueno. No somos tan, tan fracasados. ¿Y el enano? ¿Eh? La vida, doy por vos la vida. Los amigos de siempre. Nos abrazamos. Vamos a buscar el club. ¿Y ahora? Ni siquiera estuvo acá. Pero porque tiene guardia en la brigada. ¿Qué? No tiene nada. Todo es mentira. Antes me hubiera dado una pierna para estar conmigo. Pero ahora también. No me quiere más. No me quiere más. Ahora también, sí. Manuel. Manuel. Lo haría ahora también. Vos harías eso conmigo. Bueno, cada uno tiene sus formas también. Vos lo demostrás. Forma. Tiene sus formas. Hay que demostrarles las cosas. Bueno, algunos no saben, vos no pueden. Del piripipi somos todos, viste, especiales. Somos todos amigos. Estás sacudiendo para todos lados. Pero hay que demostrar. Bueno. Ahora cuando... Dame la botella, ven. Cuando me case con... Con Rocío va a ser distinto. Porque... Porque quiero... Quiero... Yo quiero darte a vos... Nietos. Está. Vos no te escuchás mucho cuando hablás, ¿no? ¿Qué? ¿Te escuchaste? Siempre me escucho. ¿Te escuchás siempre? Siempre. ¿Y recién qué dijiste? No lo dije, lo pensé. ¿Qué pensaste? Que si fuera mujer me hubiera enamorado de vos. No. Sos bello. No, 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 no. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará. ¿Vos escuchaste lo que dijiste recién? Sí, que son... Tengo los mejores amigos del mundo, pero que ninguno... Hasta yo mismo. Miráme. No hemos logrado nada. Dijiste cuando me case con Rocío. No, pero ¿por qué estoy así? Manuel, Manuel. Manuel, dame la botella. Ya me voy a casar con Leo. Bueno. Bueno. Es que es trocivil que no te pase eso. Dame la botella. Dame la botella. Es porque estoy así como con caos. Andá a dormir, dale. Andá a dormir, dale. Dale, ya está. Te amo profundamente. Yo también, te quiero mucho. Dame la botella. No, dale. Decime te amo. Me tengo que llevar a él. Decime te amo. Decime te amo una vez. Decime te amo una vez. No te pongas al infantil, loco. Andá a dormir. Decime te amo. Te amo. Andá a dormir y dame la botella. Dale. Me llevo tu agua. Bueno, pero no llevamos aquello. Dame un beso cani malagona. ¿De dónde carajo sacó el perro ese bomba? ¿De dónde salió ese perro? Hay un perro en mi casa. Hay un perro en el sillón. Dame la botella. Sacame ese perro. Dale, basta. No, no. Te vas a dormir. Yo me llevo tu agua. Sí, pero sacate el perro de encima. ¿De dónde carajo salió? Vamos, loco. Sáquenle este perro. ¿De dónde salió este perro? Vámonos. Dale. ¡Eh! 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 Yo cuando me enteré que el zorro era con Diego, casi me muero. Eso me mató a mí. Ahí me cagó la vida. No se trae, Keiko. No se trae. No se trae más afuera. Hola, vení que te voy a contar una historia, vení. ¡Vení! Milo perro. Maxi, preparate dos ferneas y tres de adquiri para la catorce. Tranquilo, no soy tu empleado, ¿sí? ¿Y qué carajo haces acá? Que yo sepa este bar es mío, ¿no? Sí, tuyo y de Manuel. Vine a darle una mano a Manuel, no a vos. ¿Por qué sos tan jodido? ¿Por qué sos tan jodido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice yo, eh? ¿Por qué me rompé las pelotas? ¿Por qué no te tomé? ¿Te tengo que recordar que me hiciste? Mirá, yo vengo a ayudar a Manuel, que te quede claro. Vos necesitas un de adquiri y vas y te lo haces. ¿Está bien? Bueno, sí, estoy solo con el bar. ¿Qué te pasa? Bueno, pará, yo no vine a trabajar. Vine a buscar mi teléfono porque me lo olvidé. Tengo la despedida de soltera de... Bueno, está bien. Hace una cosa. Atendete dos, tres mesitas y te vas a la despedida. No, estoy llegando tarde. Me tengo que ir. Agarro el celular, hago pis y me voy. Está bien. Esto es una joda. Estamos todos de fiesta. Bueno, perdón. Total, este bar se cae a pedazos, ¿no? Es el único que labure. Yo no me lo puedo creer. Luciano. ¿Cómo andamos? Bien. Te vengo a traer la llave, ¿viste? Nosotros nos vamos. Ay, no puedo creer. ¿Te das un Fernet? Claro, claro. ¿Qué tomaron? ¿Qué tomaron? No, nos buscamos los labios un poquito. Pero estamos fenómenos. Ahí nos está esperando Juan. No, Juan. Julián. Julián. Con el auto de Manuel. Pero yo te venía a traer la llave, básicamente. Déjame la llave. Acá están las llaves. Y arriba quedó Manuelito medio borrachito. ¿Medio borrachito si lo ves con un ojo solo? No, 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 no. En la comida no era solo. ¿Te dejo la llave y yo me voy? Ya me dejaste la llave. Tomate. Vamos los tres. A Manuelito arriba. Manuel está solo. Solo. Yo lo que viene con bomba. Bueno, tomate la que me espantó el oscuro. Vamos, Luciano, ¿eh? Vos sabés que vos sos buen tipo, ¿no? Toma. 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 Tomá. Oh, la bella. Hola, hermosa. Eh, una noche muy especial, ¿no? Para los dos. Una noche de despedida. Pero quiero que sepas que me muero por estar con vos. Que estemos juntos. Es lo único que pienso que me gustaría estar. Abrazado a vos, novia, linda. Te amo. Solo te puedes bajar. Si hace frío, desnúdate. Si es de noche, despertad. Te acostaron tan temprano y no te dormís más. ¿Qué hacemos? No, 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 no. Un estorbo no más. Haz alcohol. Para escapar del infierno. Haz alcohol. Por eso sería mejor. Haz alcohol. Cerrame la tres. Vos no aprendiste un carajo, ¿no? No aprendiste nada, ¿no? ¿De qué? No te das cuenta que no soy el enemigo. No te das cuenta. Demóstramelo. Que soy tu hermano. Demóstramelo. Que te quiere y te cuida. Hasta ahora todo lo que hiciste vos no fue así. Y me diste la razón a mí. Demóstramelo. No, ¿sabes qué? Algún día te vas a equivocar. Te vas a dar cuenta de todo y vas a venir a pedirme perdón. Y no sé qué voy a hacer, ¿sabes? Los amenazos me aburren. Ya está, ya está. Bueno, perdón. ¿Cómo haces? Hola. ¿Cómo va? Qué linda que estás. Ay, bueno. Muy linda estás. Gracias. Luciano, una cosa más. Te pido el teléfono. Ah, ¿qué querés? Y tengo que llamar a un taxi, no tengo crédito. Es un segundo. ¿No vas a la despedida? Sí, justamente. Pido un taxi para ir. No, es que es acá arriba la despedida. No, es en un boliche acá cerca. Los chicos creo que están aquí. No, no. ¿Sabés qué pasó? Los chicos se fueron. Parece que cambiaron a último momento. Están todas las chicas arriba festejando. Sí. Si querés ir, anda. Y si no, tómatelas, Rocío. Si no vas a atender mesas, tómatelas. Hacé lo que quieras. Bueno, sí. Me las tomo. Arriba. Chao. Hasta luego. Que te vaya bien, que se diviertan, ¿eh? Para un cabal de invierno. Haz algo que no es un nena. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Uy, ¿cómo estás? Sí. ¿Las chicas? Uy, ¿cómo estoy? ¿Te hablás? ¿Dónde están? Un culito nomás. ¿Eh? Las chicas. ¿Las chicas? ¿Qué chicas? No vinieron a nadie. Estábamos esperando a la... A la bailarina esa que nos cobró la plata, todo, nunca apareció. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Te mandaron de compensación? Dale, Manu, ¿estás borracho? ¿Qué te pasa? Hola, Benmimur. ¿De verdad no están las chicas? ¿Dónde están? No, no vinieron a nadie, chicas. Estuvimos con los chicos esperando a las... ¿Querés un bebo de gym? No. ¿Querés gym? ¿Querés que te lleve a la cama? Vamos a la cama. No quiero cama. Vamos a la cama. ¿Qué te hiciste? Me gusta esto. Nada. ¿Qué te hiciste? Un maquillaje... Me gusta ese maquillaje prostitular. Dale, Manu, vamos a la cama. Te lo pido, por favor. Palá, vos. Me queda bien. Sin maquillaje y con maquillaje sos linda, vos. Bueno. ¿Sabés eso? ¿De Mimur? Dale. ¿Querés que te acompañe a la cama? Me gustan tus ojos celestes. Siempre me gustan tus ojos celestes. Ese pelo. Ese pelo. Ese pelo. Por favor, Manu, vamos a la cama. No me parás, zarpada, para todas quienes llevaron a la cama, para vos, no. No, no te puedo acompañarme. ¿Estás bien? ¿Estás listo? Vamos a la cama. Vení. ¿Sabrá esto? No, ¿qué hacés? Tengo baja. Anuel, te lo pido, por favor. Vamos. Pará, quiero música. ¿Música? ¿Qué música? Bailar, ya está, me estoy despidiendo de todo. Vamos a bailar, vení. Dale, arriba. Vamos, vamos a bailar a la cama. Vamos. Pará, te quiero decir algo. ¿Qué? Es una despedida de solteros. Perdón, 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 perdón. No pasa nada, no pasa nada. Pero también es una despedida de todo. De lo que no fuimos nosotros. Nosotros no fuimos nada. Bueno, vamos. ¡Nada fuimos nosotros! ¡Nada fuimos nosotros, eh! ¡Nada fuimos nosotros! La voy a pagar, bien, bien pedida, bien pedida. Bueno, pará. Les quiero mostrar algo. Les quiero mostrar algo que se van a morir de amor. ¿Qué es el hombre más hermoso en su vida? Sí. Escúchame. ¿Se escucha? Hola, bella. Hola, hermosa. Una noche muy especial, ¿no? Para los dos. Una noche de despedida. Pero quiero que sepas que demoro por estar con vos. Que estemos juntos. Es lo único que pienso. Me gusta estar abrazados. Novia, linda. Novia, linda. Eso es lo más. ¿No es lo más? Me llamo. Tranquila, ¿qué sé que no ocurrís achaparte, Lu? Ya. Andate. Ya. Ya, a comer. ¿En serio? ¿No se enojan? ¿En serio? ¿En serio? ¡Gracias! ¡Gracias por todo! ¡Pasó la onda! Gracias por todo. Las quiero. Gracias. Gracias. ¿Me das otro tequila? Dos. Luchame a tres. Muy, eh... Vale, a la redundancia mamada, me voy a un chabón que me llama el día de mi despedida del soltero para decirme que me vaya y me la baja hasta el piso. Limón, dejá de hablar. Me enteraste todo. Dejá de hablar. Acá está, toma. Acá está el tuyo. Dos más. Dos más. Acá hay uno. Acá hay uno. ¿Y el mío? ¿Rico el bolsito café quedó? No. Bueno, me preparo. No, vení, 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 vení. No sé, te doy esto, lo preparé. ¿Compartimos? No, te lo regalo. Está rico. ¿Qué? Las cosas con mamá mejor. Ve que sos tarado, ¿eh? No sé si respeto. ¿Qué es mi mamá ahora? No es, no. No, acá es buena. Sí, claro que es buena mina. Sí, buena mina en serio. Si hay algo que tiene José, mamá, es que es buena mina. Mucho más de lo que te mereces. Mirá lo que te digo. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí. Sí. Igual, igual debo admitir que a lo que eras, o a lo que fuiste con las mujeres, ahora me te vas a sacar el sombrero. ¿Pero es en serio? Sí. Gracias. De verdad, gracias. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué? ¿Van a buscar un hermanito para Simón? No sé, no sé. Eh, eh. A ver, no estoy viendo. Estoy bien. Está muy bien, choro. Tienes que ir para adelante. Sí. Sí, sí. Igual te pones triste por Inés. Sí. Pero estoy aprendiendo, ¿eh? Estoy aprendiendo a mirar para adelante, de verdad. ¿Qué pasa, Álvaro? ¿Qué pasa, Álvaro? Tania. ¿Qué haces, Cholo? ¿Cómo te va? Bien. ¿Está Simón? ¿Está? Sí. Simón, pasa. Paso. Simón. ¿Qué haces? Sí. Con permiso. ¿No estás de campamento, vos? Eh, sí. Lo que pasa es que me vine. Necesitaba hablar con vos. Como sabía que no ibas a estar en lo de Manuel, me lo imaginé. Me vine. Ok. ¿Qué pasa? Ay, que no sé yo cómo hacer. No sé, no puedo más. O sea, no puedo más. ¿Con qué? Con todo. Con todo no puedo más. Explícate mejor de qué hablas. Lo que necesito es que desaparezcas de mi vida. Que no estés más, Simón. ¿Que desaparezcas? Si yo no hice algo. Yo fui ahí donde estaba. Hice lo que tenía que hacer. Me fui. ¿Te dije algo? ¿Vos no te das cuenta que yo lo único que quiero es estar con vos? Bien y feliz, sin nada en el medio. Y bueno, ¿te das cuenta que lo que quiero yo es exactamente lo mismo? Pero con lo que está en el medio, ya está en el medio. No puedo hacer nada. Bueno, hace algo. ¿Qué puedo hacer? Pero porque vos me metiste en este quilombo. Vos no te cuidaste con Rocío. Digamos, estábamos bien y de pronto sucedió todo esto. O sea, una solución vos me tenés que dar. Sí. Ay, no quiero. ¿No querés? No. ¿No querés? Listo. Está bien, si no querés. Por favor, ¿me decís? ¿Qué? ¿Cómo hago? Para salir de tu este quilombo, por favor. ¿La mirás? La estoy pasando muy mal. ¿La mirás? ¿Quieres saber cómo? Sí. ¿Ah, sí? ¡Pará! ¡Pará! ¿Pará qué? ¡Pará, Demi Mour! ¡Pará! ¿Por qué no? Acostate, dale. Estás muy borracho. No soy ghost. El de ghost. Por favor, te podés acostarme a lo que decís. El de ghost ya se murió, el de ghost. Yo estoy así, muerto. Estoy de lo que chupé. Mirá. Las medidas de Natalia. ¿Te acordás, Natalia? La piba del barrio. Ay, qué quilombo. Sí, me acuerdo de Natalia. ¿Por qué no dormís? De verdad. Porque quiero dormir. ¿Quieres dormir conmigo? Manu. Pero porque me gusta cómo te queda eso. ¿Qué es esto? ¿Qué te pusiste ahí? Eh, para la despedida. Eh, Natalia, por favor, acóstate. Ah, vos sos el amor de mi vida. Sos el amor de mi vida. Me lo dice el corazón. Por favor, mirá cómo estás. Acóstate, dormí. Ya está. Dale, vine. Un abrazo. Un abrazo. Vení conmigo vos. Vení. Vení conmigo. Ahí está. Acóstate. ¿Qué sabés de Natalia? De Natalia. De Natalia. De Natalia. Está bien. ¿A qué se dedica? Está bien. Está bien. ¿Qué te haces de mí? Son mi amiga, vos. No. Me voy a casa. Te quiero. Yo también. No me pidas más de lo que yo puedo amarte y verás que a nadie como a ti amaré. No me pidas nunca que de ti no me aleje y aquí estaré. ¿D Natalia se fue? No sé. Decía preparar un café. ¿A qué vino? La verdad, no sé. Para mí que se siente segunda y es eso. Entonces quiere ser la primera. Dale lugar vos. ¿Cómo hago para que sea la primera? ¿Qué quiere ser la primera? Mujer mía, ¿no? Ya me casé antes. Ya lo sé. O sea, ¿qué quiere? Ya lo sabe también. Claro, pero hay cosas que no puedo hacer. ¿Qué quiere ser la primera que me dé un hijo? No, ya tengo a Zoe, ahora vine. Convencela. Convencela que va. Convencela de qué. ¿Cómo? Que es la segunda pero que va a ser la última. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luciano? Bueno, necesito hablar con vos. ¿De qué? De Rocío y Manuel. No es fácil conocer a alguien. De verdad, no es fácil. Y tú a mí igual no me quiere imaginar. Después lo que le hice no me quiere volver a ver seguro. No me mientas. No, no tengo mentira. Te digo la verdad, ¿verdad? Sí. Le pido, por favor, que arreglase otra cita. De la salida. Dale, dale. De verdad, te lo digo, le gustaste mucho. Y, bueno, no hay para menos. Sos una mujer hermosa. Hola, amor. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Dónde estabas, Luciano? Estaba buscando cambio. ¿Estabas con Luciano buscando cambio? ¿Aquí tiene un banco, Luciano? Yo no le dije que estabas con Luciano, pero como justo te vi, me preguntó por vos. Ah, sí. ¿Qué pasó? No, igual trabajo acá, ¿no? Es lógico que hable con Luciano. Nada. Fui a buscar cambio. Eso pasó. Igual me tiene sin cuidado el tema Luciano. Bueno, tampoco. Estamos liberales ahora. Estamos liberales. Es bastante honesto dentro de lo que es, ¿no? Luciano, por favor. Y sí, claro. Uno lo conoce. Prefiero eso que un lobo con piel de cordero, realmente. Bueno, no quiero discutir. ¿Cómo te fue en la despedida? Muy bien. Muy divertida. ¿Vos no viniste al final? No, porque no me sentía bien. Preferí quedarme descansada. Pensé que había sido. Descansando. Bueno, ¿pero la pasaste bien o vos? Muy lindo. ¿Vos? ¿Cómo te fue? Bueno, buenos días. Buenos días, señora. Bueno, ahora los novios y los testigos me van a entregar su documento. Así comenzamos. Gracias. ¿Por favor? Gracias. ¡Gracias!